Todos aquellos pacientes residentes en la zona sur del país con referencias para ser valorados por especialistas en cardiología serán atendidos durante este fin de semana en el Hospital de Ciudad Neili por alrededor de 10 especialistas en cardiología de diferentes hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. De acuerdo con la doctora Gabriela Castillo, cardióloga del Hospital Max Peralta de Cartago y presidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología, no solo se desplazarán hasta Ciudad Neili los grupos humanos para la atención de los pacientes, sino que se trasladarán equipos que permitirán que a los pacientes se les realice pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas y otros estudios para que los especialistas puedan efectuar el diagnóstico e indicar el tratamiento respectivo. El objetivo es atender a un total de 150 pacientes. La mayor parte de los problemas detectados puedan resolverse este fin de semana localmente, aquellos que por su complejidad no pueden atenderse durante esos días. Serán referidos a los hospitales Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón o al San Juan de Dios. Una de las ventajas que tiene el esquema de atención es que se reducen considerablemente los tiempos de espera, puesto que el objetivo es atender en su totalidad las referencias remitidas a estos hospitales. Esta acción se refuerza con el hecho de que recientemente el Hospital de Ciudad Neili abrió su servicio de cardiología con la incorporación de un especialista en esta disciplina médica. Adicionalmente, se harán esfuerzos informativos y educativos tendientes a prevenir los factores de riesgo que propician las enfermedades cardiovasculares, tales como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y el estrés. También se promocionarán aquellos factores protectores como la actividad física, la alimentación saludable y la promoción de ambientes libres de tabaco.